Muertos, desaparecidos y destrucción en Florida tras el paso del huracán Milton. En el condado de St. Lucie, en Florida, se produjo un escenario trágico cuando varios tornados producidos por el paso del huracán Milton arrasaron la región, lo que ha dejado al menos cuatro muertos y ha causado daños significativos a cientos de viviendas. El sheriff del condado, Keith Pearson, informó que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban trabajando en el Spanish Laced Country Club en Fort Pierce, una de las áreas más afectadas por los tornados. Pearson también mencionó que no disponía de cifras exactas sobre el número de personas atrapadas que necesitaban ser rescatadas, pero estimó que cientos de casas habían sido dañadas o destruidas en todo el condado. Incluso a su paso por Tampa, Florida, el huracán arrasó con el techo del estadio de los Tampa Bay Rays, lugar que había sido designado para refugiar a los damnificados. El cuerpo de bomberos de St. Petersburg confirmó que no hubo heridos en el incidente. Además del daño al techo, se suma que una importante tubería principal de agua se rompió, lo que ha afectado al suministro de agua potable en esta ciudad. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno ha perdido fuerza, pero aún se reportan ráfagas de hasta 101 millas por hora. Amenazas de vientos extremos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales continúan a medida que Milton avanza tierra adentro a lo largo de la costa oeste de Florida.